muy buenas comunes youtube ya conocen la cámara de su nuevo vídeo estamos con un nuevo de profile y estamos con un deck que la verdad me encanta y no es mi deck en realidad es el deck de mi compañero team johnny big johnny este deck es tuyo gracias por prestarlo para hacer el de profile porque ya había era tiempo era momento porque éste está tan testeado ha pasado por tanto formato que la verdad es tan de 10 chicos le gana a todo y además también puede perder contra todo por brillar como todos los más del momento ya pero bueno pasemos a la mesa a ver el vídeo muy bien chicos ahora en la mesa vamos a partir con este de profesional este de magician o dais o dais magician como quieran llamarle ya vamos a partir primero con los monstruos magician del mazo y partimos primero con lo que es triple fosa dragón este monstruo es extremadamente bueno este monstruo simplemente por la escala ya es bueno y por el ver sobre todo porque es un nivel 7 entonces nos conviene con los o dais y además su efecto que hay otro magician podemos descartar un monstruo péndulo para hacer de tifón es un monstruo bastante bastante bueno los jugamos a tres por el hecho más que nada de la escala porque el mazo tiene muy pocas escalas 8 jugamos un dragon pulse o pulso dragón este monstruo hace de destrucción de monstruos descartando una carta es el inverso a fosa dragón y es escala 1 y el 4 lo jugamos más que nada porque ni el 4 no porque sea escala 1 porque como es escala 4 no nos sirve para hacer exits de algún otro tipo ya sólo eso vainilla jugamos como triple of dragon magician este monstruo es muy bueno para combiar junto a estos dos pequeños porque si tienes sky iris y tienes estos dos pequeños como ya sabemos que hace with the night lo reemplazamos por él recuperamos por su efecto porque su efecto es cuando hay otro magista en la escala podemos recuperar cualquier magician del extra deck y cuando es invocado de forma especial recuperamos uno del cementerio entonces vamos a hacer la de recuperar reventar con sky iris a él y vamos a reemplazar with the night de nuevo podemos usarlo más de una vez por tu entonces es demasiado demasiado bueno este monstruo y es ni el 6 el pescaster viento entonces sirve para combinar con los mega spectre que también juega el mazo ya así que eso por nuestro bobo dragón nuestro dragón estúpido ya jugamos a 1 un with the night porque lo conocemos no está 3 una no el dragón magician porque gracias a ella podemos optar a cartas como o dice metro boards o incluso si tenemos un nivel 5 podemos optar a un ignister ya y gracias a metro boards podemos optar a lo que es nirvana high paradis ya bueno un nuevo dragón por eso y un shanky magician porque este monstruito nos da ventaja contra los mazos de monstruos tipo luz por ejemplo abc es muy bueno contra bc también contra el cypher en que mostramos en el vídeo pasado y así y así y así este monstruo es demasiado bueno nada más que sea nivel 7 escala 3 también le da un poco de ventaja ya eso por todos los magician pasando con las cartas o dais jugamos doble o dais pendulum dragon y un mirage como dais puros estos monstruos los juegos de nuestra por versión porque igual puedo hacer exit de rango 3 entonces juego 1 podría jugar igual doble unicornio que nos termina para lo de acá pero o de mirage es también es bueno para hacer éxito ya y penduró un dragón porque es el arma es el segundo alma del mazo básicamente gracias a él y al nuevo el dragón medición podemos cambiar mucho es más gracias a esta carta y este en nuestro cementerio podemos empezar a convierte más mandándole al cementerio por pendurón car por efecto los dragones vainilla de los predispos y niña etcétera ya y más que nada porque también nos da lo de acá gracias a él ya estos son los dos puros ahora con los dos personas de forma para perdónenme juego un unicornio y un fénix más que nada porque el escala buscables escala 3 buscables cala 8 buscables y jugamos un joker por el hecho de que por ejemplo si nos prohíben usar a nuestro escala 8 tenemos yo que para buscar a wii al unicornio entonces no es un gran problema o también tenemos escallaris para buscar al micro entonces no es un gran problema a veces que nos denieguen el uso de fosa dragón ya con los magia especter porque es un mazo péndulo podemos formar especter es más que es demasiado bueno formar especter jugamos 3 doble bumbum q no triple por el hecho de que no no llegaba a ser necesario el tercero como tenemos de dos ya dos engines combinados que funcionan perfectamente bien el tercero a veces es molesto es llega a ser un poco molesto también jugamos doble fox fox es una carta buenísima es buscable con un bumbum q y además nos da búsqueda para la strike barata y cosas así luego bien jugamos un kirin porque es kirin simplemente porque es kirin ya ahora si no quieren jugar fox y quieren jugar doble strike en vez de esto pueden sacarlos y poner otro bumbum q y un abductor por ejemplo pero a mí me gusta más estos sobre todo la con la counter de los magia especter porque son intargeteables listo es una ventaja muy muy alta que sean intargeteables ya con los monstruos péndulos genéricos que nos ayudan en todo jugamos doble magical abductor jugamos doble excéntrica y jugamos un bluster en la magical abductor básicamente es el hecho de que nos da mucho mucho juego tenemos tanto hechizos como monstruos péndulo para que nos dé juegos y dejamos la escala y hacemos jugada y si no la revienta nuestro oponente ya nos dio muchos hechizos y es una carta muy muy buena porque también buscan kirin buscan bumbum q para hacer más juegos y achicar más mazo o incluso puedes buscar fox cuando ya tienes aquí y ni puedes invocar a bumbum q cuando ya tienes a un bumbum q y puedes buscar a green entonces te da mucho 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 juego ya magical abductor a dos no tres porque es muchas cartas del mazo que ya con tres es demasiado lo mismo la excéntric excéntric es una carta buena fuerza a todo pero a dos yo la veo justo y necesario que tenemos muchos tifones en el mazo y luster porque es una carta que nos da mucha mucha pero mucha ventaja mucha ventaja ya eso por los monstruos no hay más monstruos pasamos con los hechizos los hechizos son el doble sky iris con el terraformación porque juego esta configuración podría jugar triple sky iris y una transformación porque me gusta mucho más es esta porque con la abductor por ejemplo yo quiero forzar más la salida del terraformin que el sky iris solo porque sky iris solo es un contador y terraformin ya de por sí son dos entonces es mucho más juego la salida de terraformación es mucho mucho mejor además si el side pones la villa de los magos o el negro valley tener más terraformis te va a jugar mucho mejor para sacar esos campos necesarios ya eso por los los campitos jugamos doble tifón justo y necesario no me gusta no nos gustan a ambos twister de mazos péndulos entonces tifón es una buena carta jugamos en el reloj porque no hay reloj porque van realidad esto la de hecho en yo yo no pesa mucho en algunos mazos jugar el hecho de la mecánica del mulligan que es una cosa de que reemplaza cartas de tu mano al mazo y vas a sacar unas nuevas entonces ignairo las hace así porque si partimos muy mal por ejemplo kirin y luster que no nos dan nada de juego nada literalmente nada podemos activar ignai reluad barajar estos dos y robar la misma cantidad más uno entonces robamos tres y en entre esas tres nos puede salir no sé abductor campo y otra escala no sé otra forma en abductor y otra escala nos pueden salir muchas muchas jugadas gracias a ignai reluad a dos además al ser quick play se puede actuar en el turno del oponente al final para arreglar nuestra mano y así ignai reluad una carta extremadamente buena y para terminar claramente pendulucal a uno porque está a uno si no jugaríamos 20.000 si se pudiera y odias fusion dragon por que simplemente es una carta totalmente donde que hable cuando va segundo y tienes que iris es totalmente buscable con él para poder hacer juego porque además que esta carta nos va a dar un material para negar con vortex brutal es buenísima siempre me encanta además es más oda y es así que porque no ya en las trampas jugamos doble más espectártel tempestad o tempestad más espectártel esta carta es buenísima 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 porque además de combinarse con las cartas más espectártel se combina demasiado bien con lo que es de esta carta del bobo dragón porque te pide un spellcaster viento y él es el spellcaster viento entonces si la robamos y robamos a él para bajarlo por péndulo igual tenemos jugada en vez de tener el bum bumcu no se restringe a sólo más espectártel ya por eso es a uno y por eso juego dos más que nada podríamos jugar dos strikes pero pero es mucho más fácil en este mazo activar la tempestad ya además que puedo ponerle strike sí pero es el más a mi amigo y a él le corre bastante bien con esta carta una warning y una vanities emptiness porque son cartas de formato más que nada sólo porque son cartas de forma ya son demasiado buenas para no jugarlos pasando al extra de chicos el extra ex se conforma de un vortex dragón sólo uno no más que uno y nada más se necesitan para este mazo como se hace básicamente con lo que es dos cartas que son exit que ya les voy a mostrar que es súper simple niega todo tirarlo en defensa y que se coman comerse el efecto importante un mazo es demasiado bueno o que el oponente malgaste recursos para negar para matarlo es una carta muy buena y se hace tan fácil tan gratis que es obsceno ya los cinco juegos tres meteoros dragón que es para hacer jugar a veces también nos saque alquilín de la escala y también nos permite entrar a lo que es mi ruana high paladin que es un monstruo que a jonathan y a mí nos encanta es un monstruo demasiado bonito demasiado bueno y además cuando mueres se vuelve a escala 8 entonces si no tenemos a escala 8 él nos va a ayudar y jugamos un minister porque en el match de péndulo versus péndulo esta carta es obscena es obscena literalmente obscena nos da todo ya esos son los símbolos de los exit jugamos un hoy hay rebelión dragón y doble absoluto dragón ya porque juego estos normalmente jugamos sólo un absoluto dragón el segundo azul y rebelión está para la la defusion tu activa sexta con campo vacío tu oponente con dos monstruos o más mandando esos dos y un cae vórtex porque él es péndulo y él es un monstruo es listo maravillas del mundo moderno chicos además que dais absoluto dragón es demasiado buen monstruo para no jugar ya de los demás exit jugamos en los rangos 7 un big eye y el rango 6 un billón el big eye es un monstruo súper desequilibrante la oponente le voy a robar un monstruo tan importante que le va a doler por ejemplo roban una salca esto cuando ya activa su efecto es demasiado bueno o un billón para ganar por los de acá básicamente si tu oponente ya tiene muy poca vida le hiciste ya el efecto de kirin levantándote un bumbuncu le haces billón con un bobo dragón y un kirin y puedes llegar a ganar el duelo pero no se hace este monstruo con kirina a menos que ya vayas a ganar a menos que ya vayas a ganar si no es una estupidez ya porque green es el mejor monstruo juego jugamos claramente el combo utopía sin es el ese utopía porque no lo encuentro necesario la verdad los otros monstruos están bastante bien lo usas una sola vez el efecto y normalmente se come castell después obviamente un castell es castell un dealer para más al cementerio como abc que cuando se para el dragón es molesto que hagan su efecto en el cementerio o incluso burning ice que es contra su mayor target un paladín que es un monstruo que busca normalmente si partes muy feo es solamente cuando parte muy feo por ejemplo si partes doble magique el abductor y un joker por ejemplo ya que no partes con kirin y el joker nunca será tu mano es sólo cuando partes feo pero es necesario a veces es muy 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 necesario ya y por último juego un jugador juega un acid golem porque sobre break el sobre cualquier otro exit de tres que conozcamos acid golem es una carta que pega normalmente el mazo si no te mata te deja muy bajo de vida y normalmente cuando te quedan puros monos de tres por ejemplo miras dragón nuevo dragón las excéntrix y el bumbú y tu oponente no lo matas con sólo el ataque excéntric y bumbú dices me falta daño que monstruo pega el mitiquísimo acid golem ya así golem nos va a ayudar a siniquitar esos duelos ahora si me dicen pero dar cruz de puero pues no puedes hacer es como te lo sacas tenemos es que hay aires carajo tenemos que ayer y reviente listo boom en el peor de los casos ya puede ser un breaker sí pero no quiso alterar el mazo mi amigo porque en realidad si corre así corre demasiado 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 bien chicos esta es la última carta del extra de ya no jugué lo que es el dinosaur en los montros fusión porque el dynoster siento que no me da juego simplemente me da 1tk que no se puede hacer perfectamente con esta versión porque no juega tantos de los slayers y siento que solamente no lo da combo por eso no más no jugué a dynoster y no juega a dynoster en este más y hasta aquí el vídeo chicos recuerden comentar sus crisis y darle mucho like a este vídeo yo sé que pueden dar muchos likes chicos me lo reconozco me lo mostraron la semana pasada el hoy día es miércoles cuando sube este vídeo así que el día de mañana yo creo que ya estoy viajando el jueves viajó la verdad el domingo van a tener la exhibición y más nada chicos recuerden con sus crisis de legal vídeo y que no se olvide también visita la aplicación de ánimo descarguenla y busquen la comunidad de yugio en español para que se metan a la comunidad es muy divertida hay mucho chat la gente es buena onda etcétera ya hasta que el vídeo chicos adiós